¡Gracias! Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Becker? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. El abuso sexual. Sí, habíamos hablado del abuso sexual en relación a... ¿Quiénes manejan o quiénes hacen el abuso sexual? ¿Por qué es el abuso sexual? ¿Cuáles son las características del abuso sexual? Mire, el abuso sexual ha existido toda la vida. Lógicamente no se le ponía la atención debida, puesto que muchos temas de salud mental están totalmente no atendidos como debieran atenderse. Hace algunos años empezó a darse seguimiento a lo que es el abuso sexual, la violencia y el abuso sexual, que son temas importantes y son muy frecuentes, más frecuentes de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque no hay estadísticas, no hay estudios epidemiológicos que nos digan exactamente la cantidad, pero hay algunas gentes que se han dedicado a hacer estos estudios. Y vamos a poner aquí una gráfica, que me interesa mucho que la manejemos, en función de cómo está precisamente las características, quiénes son los que hacen el abuso sexual, en promedio, de acuerdo a los estudios que ellos han hecho. ¿Cuál es el estudio mayor? Sí, mire, ahí tenemos, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta, que el mayor número de abusos son familiares, son familiares, son amigos, esos porcentajes nos hablan que dentro de la propia familia, que dentro de la propia relación de amistades, son la gente que mayor abuso sexual hacen en niños, en niñas, en adolescentes. ¿Y quién tiene la culpa, doctora? Mire, la culpa, no tratemos de buscar culpables. Ok. Tanto el abusador como el abusado requieren de atención. El abusado porque, bueno, ya de alguna manera ya le causaron un psicotrauma, un problema importante, y el abusador, pues, es una persona con problema. O sea, el abuso sexual está dentro de las características, factores, es multifactorial. Es cultural, como decían que la corrupción es cultural, ¿verdad? Bueno, pues también. El abuso sexual es cultural, ¿en función a qué? El abuso sexual está en función a todavía el machismo, a todavía esa sociedad patriarcal en la que estamos viviendo, en donde la mujer se le ve todavía como una ciudadana de segunda categoría, que no tiene derechos, que no tiene, inclusive dentro del matrimonio hay abuso sexual. Entonces, el hombre hace creer a la mujer todavía que ella tiene la obligación de satisfacer las necesidades sexuales del marido, que es su obligación, ¿sí? Entonces, tan es así que hay abusos sexuales, porque es una violación cuando la mujer no quiere tener relaciones sexuales en un matrimonio. Y eso amerita que, inclusive, haya denuncias, porque no tiene por qué la mujer cumplir esas características todavía machistas de una obligación. Y bueno, en el matrimonio, en la familia, a las niñas y a los niños, los principales abusadores, como veíamos en los porcentajes, el 41% son padrastros, hijastras, tíos, primos, familiares cercanos, amigos cercanos. Vamos a decir que hay también abuso sexual, tristemente le debo de decir, de los padres biológicos. Dios mío. De los padres biológicos es una realidad que son individuos enfermos, tienen problemas de adicción, tienen sus trastornos de personalidad muy importantes. Y bueno, son... Pues para nosotros es una situación muy difícil, muy traumática para la persona que es abusada, sobre todo por su padre biológico, pues es terrible, ¿verdad? El psicotrauma emocional que le causa, y nunca lo dicen hasta etapas adultas, cuando empiezan a tener toda una serie de problemas en sus relaciones interpersonales de pareja. Si eres abusado sexualmente, ¿cómo tienes que afrontarlo? Si no se te ayuda, por ejemplo, por la falta de información tal vez de los padres, o la falta de atención de los mismos padres, tú que eres abusado sexualmente, ¿cómo le dices, sabes qué? ¿Tendrías que hacer tal cosa? ¿O tendrías que afrontarlo de tal manera? Primero, una persona que fue abusada sexualmente, sí requiere de una atención especializada. Es un psicotrauma emocional muy fuerte. Todos los psicotraumas emocionales dejan una secuela que se llama de estrés postraumático, ¿sí? El estrés postraumático es algo que se debe de atender porque si no se viene cargando toda la vida. Primer punto. Segundo punto, no se denuncia por vergüenza, por miedo, porque hay coacción por parte del abusador, amenazas por parte del abusador, y entonces se va dejando en la nada, aparentemente, pero sí esto trae como consecuencia después en la vida de adolescente o de la adultez de la persona, pues sus consecuencias personales, importantes, de mucha trascendencia. Y lógicamente eso debe de atenderse, debe de entender la gente que esas cosas no pueden quedar en el baúl de los recuerdos porque les está afectando durante todo el quehacer de su vida en diferentes áreas de su vida, principalmente en la emocional, en sus relaciones interpersonales, ¿sí? Entonces, el que es abusado sexualmente requiere de una atención especializada. ¿Por qué? Porque tiene que liberar, tiene que manejar ese estrés postraumático que viene arrastrando, tal vez desde su infancia, tal vez desde su adolescencia o tal vez de su adultez, porque también, pues el abuso sexual se da en adultos, en mujeres adultas, ¿sí? Y esto, este... Hay muchas situaciones en las que todavía los cuerpos... ¿Por qué no denuncia a la gente? ¿Por qué? Porque siente que no hay el apoyo suficiente, que no van a atenderla como debe de ser, que va a ser motivo de burla o como ha sido en muchas ocasiones. Solamente voy a ser señalado y nada se va a hacer. Voy a ser señalado y nada se va a hacer, ¿sí? Máxime si son personas que han hecho la violación o han manejado la violación, que son gentes importantes o gentes que tienen influencias, entonces... Pero los cuerpos de seguridad tienen que estar preparados, tienen que tener un equipo especializado, importante, para poder abordar los temas de violación sexual, ¿sí? Y nosotros como familia, ¿cómo podemos prevenirlo? Tal vez siempre renegamos o tal vez siempre nos quejamos de que, bueno, ya pasó, ahora sí vámonos contra el problema, ¿no? Pero antes de que ocurra, ¿cómo podemos prevenirlo? ¿Cómo podemos evitarlo y prevenirlo? Tener en cuenta que el diablo no duerme, ¿sí? Exacto. El diablo no duerme, niños, niñas, no hay que dejarlos solos con una persona, hay que tener de manera importante idea clara de... Sabemos a quién tenemos en casa, sabemos cómo son esas personas, hay personas que aparentan ser normales, que son profesionistas inclusive, que son gente aparentemente de bien, que están dentro de la política, dentro de las áreas profesionales, dentro de... De todas las áreas, ¿sí? Los violadores están en todas partes, los abusadores sexuales están en todas partes, en las oficinas, que se le acercan a la secretaria, que se les... ¿sí? Que les hacen proposiciones indecorosas, que si no aceptan son despedidas las mujeres, o son... ¿sí? Todos estos abusos sexuales, lógicamente, tienen que tener un hasta aquí, tenemos que implementar áreas especializadas para que realmente se les dé un seguimiento y para que realmente la justicia adopte características no solamente de meter a la cárcel al violador o al abusador sexual, porque son individuos enfermos, requieren también de atención, de tratamiento y de manejo, ¿sí? Exacto. Comunicación y confianza. Tengo una amiga que dice, yo ni siquiera dejo a mis hijas que se cambien con su papá. Nunca las dejo solas y esa señora dice, es que yo no le puedo hacer confianza absolutamente a nadie porque estoy protegiendo a mis hijas. ¿Con qué consejo nos despedimos, doctora? Mira, yo pienso que los padres de familia tienen que estar muy claros de que no pueden dejar a sus hijos porque ya vieron ustedes el porcentaje, el mayor número son con familia, ¿sí? O con amistades. Yo creo que pues nunca desprenderse de sus hijos y estar o tenerlos en lugares donde no solamente sea una persona, que haya varias personas que no se pueda suscitar, que aprovechen los espacios solos para cometer la violación o el abuso sexual, ¿sí? Entonces, atención, cuidado con sus hijos, sus hijas y bueno, los abusadores sexuales de las diferentes áreas de trabajo, laborales, etcétera, hay que denunciarlos. Hay que denunciarlos porque es importante para ponerles una hasta aquí, que no hay impunidad. No hay que callarnos. ¿Dónde la encontramos, doctora? Mire, estamos en el Instituto de Salud Mental, está en Negrete 805 antes de llegar a Libertad y estamos en la Clínica Misión del Sol. Es un placer tenerla aquí con nosotros. Gracias por este excelente tema. Usted ahí en casa, gracias por acompañarnos. Mañana cerramos semana, obviamente también con hoy en Durango en punto de las 9 de la mañana. No se lo pierda. No se lo pierda.